Vamos despertando, amigos, 7 y 26 de la mañana con Pedro Lechea, que ya está recontra despierto, preparándose para la sesión intensa, seguramente, que será del acuerdo nacional para ir cerrando el año. Pedro, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Bueno, ¿qué expectativas de la reunión de hoy? Siempre hay cierta celebración, luego de unos diálogos como los que se han visto, sobre todo tras una situación de tensión que terminó en una censura como la del ministro Jaime Saavedra. Pero de ahí el tema es, bueno, ¿y esto cómo sigue? ¿Cómo se procesa? Usted que ya es un ducho de las labores parlamentarias, ¿tiene esto algún sentido en verdad o es un saludo a la bandera? No, yo creo que todo espacio de diálogo es importante, sobre todo en este caso que tú mides la presencia, no solamente del Congreso, sino también de las otras instituciones de la vida civil, como puede ser la Sociedad Nacional de Industria, como pueden ser los sindicatos, como son todas las asociaciones que día en mañana o cada día son las que toman las decisiones o de invertir o de moverse o de hacer cosas, ¿no? Entonces, cuando uno habla de las expectativas, uno tiene que ser consciente que en este tipo de entornos van a estar las personas que definen expectativas, que son las que interpretan el actuar de los políticos. Nosotros en el Congreso hemos tenido un actuar que ha terminado, como tú bien has señalado, en la censura, pero igualmente las facultades han sido aprobadas, el presupuesto ha sido aprobado, el último día de la legislatura se aprobaron más de nueve leyes por unanimidad. Entonces, a veces se destacan mucho los hechos de las difunciones, si quieres decir que... Pero a veces se soslaia también el hecho... Se está trabajando, por un lado, mejor de lo que parece, con más coordinación. Exactamente. O sea, hay temas que son... que están avanzando definitivamente cuando los temas políticos entran en confrontación. Tenemos hechos que lamentablemente no son buenas señales para la economía. Ahora, volvemos ahorita a la economía, pero usted declaraba a la prensa ayer sobre esta introducción al diálogo que ha dado el presidente Kuczynski diciendo, no me voy a dejar pisar por una mayoría. Claro, esto viene después de, recordemos, la censura, este tira y afloje para el diálogo, cierta crítica de algunos sectores que han dicho, bueno, PPK debía dialogar, pero en Palacio, pues no debía ir a la casa del Cardenal con los fotógrafos del Cardenal y en este contexto... Bueno, PPK ha dicho, al final, lo que importaba era sentarse con Kenko Fujimori porque no había ni un solo contacto. Y de ahí, como que dice, pero por si acaso no me voy a dejar pisar. ¿Le cuesta al gobierno encontrar el tono frente al Fujimorismo a estas alturas todavía? Mira, yo creo que se ha opinado ya bastante al respecto. Yo creo que tenemos que mirar para adelante. Usted ha dicho que no lo dijo con mala intención. No, yo no he dicho nada al respecto. Yo lo único que dije sobre la materia es que ya habían opinado demasiados, ya había demasiadas opiniones en el aire. Yo creo que tenemos que reflexionar y mirar las cosas para adelante. Ahora, que le censuren a uno a un ministro a los cuatro meses, no es poca cosa igual. Bueno, pero... Un ministro que era, digamos, se supone importante en los cálculos del gobierno, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, pero la realidad es una. Y tienes que tomar la realidad y el día de mañana tenemos que seguir gobernando y tenemos que seguir trabajando en favor del desarrollo del país. Si tienen limones, hay que hacer limonada. Lamentablemente hay un poco de lo que decía un señor llamado Bismarck, la realidad. La realidad es al final del día, lo decían, realpolitik, ¿no? O sea, la política de la realidad. O sea, entonces nosotros tenemos que ir avanzando en ese sentido y el día a día es el que al final del día el pueblo es el que está esperando. Usted nos habla de las señales que hay que emitir a los actores económicos y uno de los cuatro temas me ha llamado la atención de la agenda es el tema de formalización. Es decir, el gobierno le está... porque el gobierno es más o menos el que pone el temario, ¿no? O esto ha sido... Claro. El gobierno convoca, el gobierno es el que pone el temario y el impulso a la formalización en términos de lo que el parlamento debería hacer, ¿por dónde va? Porque, claro, ya las facultades se han entregado al MEF y él está emitiendo sus propios documentos. Usted que es tan interesado en el tema y tan enterado del tema, por el lado de formalización, ¿qué nos falta? ¿Dónde deben ponerse de acuerdo los actores políticos? Mira, definitivamente el paquete de medidas está saliendo, termina en esta primera semana de enero. Acto seguido el Congreso va a ratificar lo actuado, o presentará o pedirá alguna modificación. O sea, eso es, digamos, que sigue en estos momentos, ¿no? Y de ahí ya es que las normas comiencen a sotir efecto. El Congreso va a tener que seguir viendo otros temas. Yo creo que acá ya, ojalá que este grupo, este paquete de normas se consolide y sea de lo poco que se legisle. Yo creo que tenemos que tener cuidado mucho cómo se legisla en el país, que es más, quien habla con un grupo de congresistas ha liderado para reinstaurar la Comisión de Ordenamiento Legal. O sea, hay muchas leyes sueltas, reglamentos, hay más de 40.000 leyes, de las cuales no se sabe cuántas están vigentes y cuántas no. Y a su vez, esto genera reglamentos que deben desaparecer porque las leyes han desaparecido. ¿Algún trabajo hizo hace algunos años Santiago Fujimori al respecto? Él vivía muy preocupado sobre esta maraña, ¿no? Es que es más delicado de lo que la gente cree, porque tú, por ejemplo, sacas una ley y dices, esto elimina todo lo anterior. Y eso también elimina reglamentos. Y hay reglamentos que no se eliminan y que se prestan para corrupción. Entonces, yo creo que se tiene que ordenar para que el ciudadano sepa qué debe cumplir. Que esa es parte de la formalización. Entonces, la formalización es que uno sepa que tiene pocas obligaciones, pero tiene que cumplirlas. Yo creo que así el país va a salir adelante. Acá es tratar de que este 72, 73% del Perú, que es ajeno a la legalidad nacional, sea parte de ella y se beneficie de ella. Por eso es que se habla tanto de la revolución del crédito. No bien este grupo de personas pueda ingresar en el sistema comercial y en la legalidad con las facturas, con todos los proyectos que se están haciendo para bajar las UITs, o mejor dicho, mejorar el perfil de un negocio pequeño para que sea rentable más rápido y que la SUNAT no intervenga inmediatamente, sino que espere su momento de cobranza. Hay gente que es por todavía y antes de poder cobrar y tener sus utilidades, ya le están cobrando renta y le están cobrando... ¿Cuándo veremos esta SUNAT más amigable? Porque ya se han planteado algunas piezas legislativas, como dice usted, pero ¿cuándo podremos realmente hablar de otro tipo de SUNAT? Ojalá fueran procesos de media hora. Yo creo que la SUNAT, con Víctor Chigillama, están haciendo esfuerzo enorme de hacer el replanteo. Un cambio de organización, en una organización del tamaño de la SUNAT, debe estar comenzando a sentirse los efectos, más o menos, yo diría, en un año. Ese es el problema, que estamos generando básicamente un cambio estructural profundo, tanto en la SUNAT como en la forma que se tributa para las pequeñas y medianas empresas. En este circuito de formalización, economía, bueno, en los últimos días, la semana pasada aquí estuvo Jorge del Castillo y nos dijo, parece que lo del IGB ya no va, a partir de su reunión con el presidente Kuczynski. Luego el presidente Kuczynski ha confirmado que por ahora no va, y dice, claro, Julio, pero pareciera que también es una forma de mandarlo a las calendas griegas. Esto fue una promesa electoral, pero ¿qué ha pasado? En octubre hemos visto que la economía se ha desacelerado, la confianza que se esperaba por parte del sector económico, el propio presidente Kuczynski lo reconocía ayer en gestión, no se ha dado, no se ha despertado como se esperaba. Y hay quienes atribuyen esta sentada, al menos en términos de expectativas, a la política de ajuste fiscal propuesta por el ministro Torne. El ministro Torne insiste en que esto viene porque ustedes heredaron una situación de un estado hipertrofiado, de alguna manera, por el lado de haberes, por el lado de gasto corriente, ¿no? Y que entonces, y lo dice otra vez en gestión también, ¿no? Que él de repente no cree mucho en políticas contracíclicas, ¿no? En estos momentos de impulsar el gasto, porque tal como están las cosas no iban a mover mucho la economía. Y sin embargo hay quienes dicen de, oye, el Ejecutivo no ha mandado la mejor señal a la hora de decir ajusto, cuando de repente tenías un poco que soltar las amarras. Y que esto tiene pues su consecuencia en lo del IGB. ¿Qué piensa Pedro Lechea? Mira, tú tienes acá una serie de factores. Primero, todos los operadores económicos están esperando que salga el paquete legislativo. Todavía no ha salido completamente y no se ha visto el fin consolidado. Entonces tú tienes ahí, quiero ver cuáles son las nuevas reglas para jugarlas. O sea, eso tiene una demora propia. O sea, el desorden en el que se ha encontrado la economía es tremendamente importante. O sea, tal vez, yo diría retrospectivamente, Alfredo Torne tenía razón en decir, oye, lo que estamos recibiendo tiene muy mala cara. No exageró con el déficit, no exageró con el riesgo de la deuda. No, además hay otras cosas. Hay obras que teóricamente deberían ya capitalizarse para el país, pero son colegios inconclusos, colegios sobredimensionados, hospitales sobredimensionados, no terminados. O sea, más que nada, eso puede terminar siendo una pérdida para el país. Entonces, el desorden en el que se han encontrado las cosas es grande, es importante. Eso no termina de cuajar. Y vamos a tener que investigar, por ejemplo, el famoso hospital del Cusco, que está estructuralmente fallado por arriba de cifras que pueden pasar los 300 millones de soles. ¿Cómo se termina eso? Si no se termina es una pérdida total. Entonces, si se extrapola todas estas obras, sin mayor sentido y sin lógica, porque es bueno que hayan hospitales, pero los hospitales tienen que guardar relación con el equipamiento, el servicio y la atención médica. Porque van a haber médicos especialistas que no van a adquirir una población de 300 mil habitantes, porque su especialidad es muy aleatoria que suceda. Y ese médico, si no interviene dos o tres veces diarios, no va a poder jugar. Estos procesos de racionalización no pueden llevarse en paralelo con un proceso, digamos, de impulso económico en términos del mensaje. ¿Qué le dicen sus amigos empresarios? ¿No le dicen, oiga, el ministro de Economía está teniendo cara de valdivieso? ¿Están diciendo algunos? Mira, definitivamente los empresarios, gente que está actuando en el día. ¿Han terminado de salir todas las leyes, el paquete económico? No. ¿Están esperando entonces? No, no, tiene que terminar con las facultades, sino que replantear toda una, digamos, una revolución tributaria, una revolución de marco de desarrollo para las empresas y sobre todo el esfuerzo para lo que es emblemático para este gobierno que va a ser la formalización. No son dos minutos. Y muchos de los proyectos de ley van a requerir a la hora de contrastarse con la realidad posiblemente una mejora o una modificación. Eso definitivamente. Entonces, esto termina cuando termina las facultades. ¿Cuáles son los platos fuertes que alcanzan por el lado de las facultades, que faltan por el lado de las facultades, a su entender? A mi entender, todavía los temas económicos se están determinando ahora. Y van a salir más cosas. O sea, ¿cuál es el plan total? Ya comenzamos a vislumbrarlo. Pero todo eso no ha sido dos minutos. Eso no lo puedes hacer en dos minutos. Ojalá fuera prender y apagar la luz. La economía se ha trabado. Hay que destrabarlo. O sea, se ha llenado de trámites, de tupas. Eso lo vimos al final del gobierno del señor Humana, ya no se podía trabajar, ya no se podía hacer nada. Típico de un gobierno de corte nacional socialista. Eso definitivamente. O sea, no lo digan con palabras, pero los hechos dictaban otra cosa. Y al final todo el mundo sabía que esos trámites eran la creación de dificultades para subsecuentemente facilidades. Que antes hemos tenido problemas muy, muy grandes. Y ahora se están reflejando en la compra de las computadoras del Ministerio de Educación, en la compra de computadoras del Congreso. No son como para esas instituciones, es cómprale al Perú, que es obligatorio ir a donde los señores de compra al Perú y decir, compra. Entonces, estos señores de compra al Perú, pues parece que eso es el caos. Entonces, si eso ha sido el caos, ¿ahora cómo habrá sido en el pasado? Entonces, hay mucha tela que recortar del pasado y relanzar la economía. Ese es el otro. Entonces, acá tiene el factor confianza, va a ser importante. Y un tema en el cual no nos entra... Y ahí el Acuerdo Nacional es importante también, ¿no? Sentar a los gremios, sentar un poquito, tener esa remuneración directa. Porque tú puedes poner el marco que quieras, pero si sigues en un entorno crispado políticamente, los tomadores de decisiones o la gente que tiene que ejecutar sus expectativas, diré, bueno, yo voy a ver cómo termina esta bronca. Y eso va demorando. Entonces, yo creo que la reunión del Acuerdo Nacional va a ser importante para ya comenzar a poner un marco en el cual las diferencias van a existir. Van a existir porque todo el mundo tiene, el que entra en política tiene interés de poner su programa y dirigir la nación. Pero tenemos que ponernos en orden y tenemos que ir hacia unas premisas básicas que puedan darle a las personas que toman decisiones, ya sean grandes o pequeños, de sentirse cómodos con el entorno y salir adelante. Torne dice que la inversión privada debería aumentar en 5% el próximo año. Inversión privada que, como estamos conversando, no ha despegado. ¿Qué cree usted, qué añadiría usted como empresario que es necesario para que esa inversión privada... Como te digo, en este momento... ...aumente, además de los necesarios de confianza, de orden, ¿qué medidas específicas observa usted? Es lo que te digo, es muy simple. El riesgo es lo que uno hace su flujo de caja descontado, hace su estudio de mercado, ve las condiciones internacionales, ve las posibilidades de negocio, ve los costos que hay en el país y se lanza al negocio. Pero si en el entorno hay diferencias políticas, se detiene el país por una discusión, cambia esto por otro problema, sale un ministro entre el otro ministro, ¿qué va a hacer el empresario? El empresario va a decir, bueno, pero que esto se arregle. Y eso es lo que no es bueno para el país. Lo que es bueno para el país es que nos pongamos en una base de acuerdo y generemos una plataforma en la cual, obviamente, la gente pueda tomar el riesgo, pueda venir a invertir. No nos olvidemos, la inversión privada es lo que hace que este país pueda generar empleo decente, pueda generar desarrollo y pueda generar crecimiento. Y lo digo por una razón, porque el país necesita, el mejor momento del país fue durante el gobierno del presidente García que llevamos a 28% sobre PBI. Estamos creciendo al 8 o 9%. No eran las exportaciones mineras, las exportaciones mineras generaban buen tipo de cambio, pero era el que todo el mundo estaba invirtiendo en un edificio, en una fábrica, en una mina, en una pesquera, en el agro. El agro, por ejemplo, se ha convertido, la agroindustria, en la segunda fuente de divisas y va a crecer en los próximos años y va a convertirse en uno de los líderes de generación de divisas con el 4% del territorio nacional. Vamos a convertirnos en 5 productos, vamos a estar entre los 5 primeros productos de exportación del planeta y es la segunda exportación. Y ya son inversiones que se han realizado y que se van a seguir realizando. Entonces, el país lo que necesita es una estabilidad mínima. Y ese yo creo que es el resto. Se nos acabó el tiempo. El tema de formalización minera. Usted ha participado en la comisión en el Congreso, en los próximos días, me parece, el 6 de enero, vence la fecha para que se presente también en el marco de las facultades. Está ahí metido Energía y Minas, está Ambiente. Y lo que se dice es, uy, se van a relajar los términos para formalizar a los mineros ilegales. Están retrocediendo en esa materia. ¿Es eso verdad? No, yo creo que la legislación estaba muy mal planteada. La legislación pasada estaba muy mal planteada. Yo creo que hay modelos que funcionan en Chile y en otros lugares con mucho éxito. Primero, 350 mil peruanos no pueden ser delincuentes a fin de año. Eso es absurdo. Eso realmente es que el modelo no ha funcionado. No es que la gente no se ha querido formalizar. Por ejemplo, si tú tenías una hectárea, tú tenías que hacer todos los trámites, contratar impacto ambiental, hacer realmente costos que eran imposibles. Además, tenías que hacer siete trámites a la vez. O sea, querían ver si el minero informal era omnipresente, tenía la capacidad de Dios de estar en tres sitios a la vez, lo cual era imposible. Entonces, yo creo que se está buscando que las asociaciones tengan la representatividad, que pueda hacerse unos trámites razonables y que poco a poco podamos ir viendo que esta gente se sienta parte del país, que no tenga que estar pagando 1.200 soles por cartucho y namita cuando vale 67, que no hay el mundo de coimas donde todo el mundo está prendido del pequeño minero. ¿Por qué? Porque se han generado todas estas trabas que al final son fuente de una corrupción horrorosa y el cual el minero informal es la víctima. Poco a poco, ¿en cuánto tiempo deberíamos estar viendo un panorama de un tinto en la minería? Nosotros hemos tenido largas conversaciones con el ministro, le hemos dado nuestra opinión, quien habla ha estado en toda la zona de Madre de Dios, ha estado en Puno, ha estado en Arequipa, y conozco un poco el tema. Y me parece que es absurda la legislación que se ha planteado y va en contra de peruanos que están tratando de salir adelante en la vida. Y hoy día el sistema, yo creo que no se ha querido cambiar porque es fuente de una gran corrupción. En que el explotado, el abusado, es el minero. Pero Lechea, muchas gracias. Suerte en la jornada de hoy, que seguramente será bastante interesante. Y seguirán, seguirán además, ¿no? Vamos a tener que empujar fuerte. Yo creo que el Perú lo está esperando y lo que quiere el Perú es... Muy bien, señores, ya estamos en una base de acuerdos. Siempre habrán debates políticos, siempre habrá parte de lo que es la vida política nacional, pero habrá una lógica que permita que la gente tome una hipoteca, tome la garantía sobre sus bienes, afiance sus bienes futuros. Y que pueda sentirse que el país funciona y tiene éxito. Los titulares y los bolsillos, pues. Más o menos, ¿cómo hacemos para encajar? Gracias. Y sobre todo, cuanto más pequeño eres, más garantías necesitas. Muchas gracias por estar con nosotros, Pedro Lechea. Gracias a todos. De peruanos por el cambio de representante de su partido ante el Acuerdo Nacional, que se reúne hoy a la una de la tarde en Palacio de Gobierno. Vamos a regresar después de una pausa. Gracias. 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 Gracias.